Los manifestantes corrieron a Ramiro Marra. Lo persiguieron a la salida del Congreso. Pero él pudo llegar a su auto rodeado por esta gente, custodiado por la policía y siempre hablamos de los escraches. Germán. Claramente estamos viendo la imagen de cuando salía Ramiro Marra del Congreso. Todo esto en el medio, en un contexto en donde había una manifestación afuera, en donde durante todo el día había habido diferentes enfrentamientos entre policías y manifestantes. Cuando Ramiro Marra sale para dirigirse a su auto, camina por donde estaban los manifestantes y obviamente cuando fue identificado empezaron los insultos y le empezaron a arrojar algunas cosas. Él tuiteó después y dijo, no son personas racionales, no han ganado una elección, cual si fuera Chilaverde en su momento, ¿se acuerdan? Usted no gana nada. Y que su único objetivo es destruir a la Argentina. Ayer veníamos llevando adelante una sesión bastante picante adentro del Congreso. La verdad que se podía prestar mucha atención a lo que estaba pasando justamente adentro del Congreso, que es lo importante, ¿no? El debate entre los diputados. Cuando de repente empezamos a ver lo que sucedió afuera del Congreso y terminamos hablando de la represión cuando tendríamos que estar hablando todo el tiempo de lo importante, que es lo que está pasando adentro de la Cámara de Diputados, porque es una ley que va a cambiar la realidad de todo el país. Así que lamentablemente tuvimos que pasar a hablar de estas situaciones que se vivieron. También hubo un chico que era de la Libertad de Avanza que se puso a caminar por el medio de la manifestación. A ver, uno no quiere justificar esto, pero si vos vas con la cancha de River a caminar por la boca un día de partido, yo no creo que te vaya muy bien. Así que la verdad que es condenable lo que sucedió con Ramiro Marley, con este muchacho, pero también hay que entender que los ánimos estaban muy caldeados afuera del Congreso. Y este podría haber sido uno de los motivos por los cuales, te pregunto, Germán, por los cuales se pasó al corte intermedio tan temprano, inesperadamente, porque la gente creía que se iba a terminar aproximadamente a las 12. No, no, se pasó un corte intermedio porque no se pudo asegurar la votación en general de la ley, básicamente. Imaginate que si se hubiera podido asegurar esto... No se levanta. No se levanta, hubiera continuado. O sea, las negociaciones continuaron. Ayer hubo algunos discursos muy encendidos, por ejemplo, el de Manes, que planteó que iba a votar en general, pero que hay cosas que no la va a votar. Por lo tanto, se siguen negociando los aspectos principales de la base que tienen que ver con lo que habíamos dicho recién. La base de privatizaciones y el tema de los superpoderes para el presidente, que es lo que se está debatiendo hoy para ver si se logra, en el proyecto en particular, generar la aprobación. Ya sabemos que a nivel general es muy factible que el gobierno hoy consiga aprobar la ley. Bueno, también hay quien dice que fue Miley quien quiso levantar la sesión. Pero vamos a hablar dentro de un rato de esto. Vamos a estar, sí, por supuesto, con muchas más informaciones. El tema claramente del día. Nos vamos, si te parece. Me parece. Una pequeña pausa, ya volvemos.